En medio del proceso Me planto en tu presencia Tomo como mías Tus palabras ya escritas Sé que eres un sol Y tú eres Dios Así que suelto el control Toma mi dirección Tu palabra enviada fue Y a cada promesa Tú eres fiel En la espera te alabaré Lo que tú dices se cumplirá Lo que tú dices se cumplirá Entro en tu descanso Permanezco en tu gozo Recordaré lo bueno Que ha sido en todo tiempo Sé que eres un sol Y tú eres Dios Así que suelto el control Toma mi dirección Tu palabra enviada fue Y a cada promesa Tú eres fiel En la espera te alabaré Lo que tú dices se cumplirá Lo que tú dices se cumplirá Lo que tú dices se cumplirá De la semilla La cosecha veré Cada promesa Cumplirse otra vez No has terminado Tú sigues sobrando No has terminado No dudaré No dudaré De tu poder De la semilla La cosecha veré Cada promesa Cumplirse otra vez No has terminado Tú sigues sobrando No dudaré De tu poder De la ceniza La cosecha veré Cada promesa Cumplirse otra vez No has terminado Tú sigues sobrando No dudaré De tu poder Tu palabra De mi alma fue Y cada promesa Tú eres tú En la estrella Te alabaré Y lo que tú dices Te cumplirá No dudaré De mi alma fue Y cada promesa Tú eres tú En la estrella Te alabaré Lo que tú dices Te cumplirá Lo que tú dices Te cumplirá Lo que tú dices Te cumplirá Te cumplirá